poema el tiempo no todo el tiempo podemos acelerar el tiempo todo en su debido momento no sea que lo hagas antes de tiempo como dice el refrán todo tiene su momento pero no todo tiene que ser en ese momento no le ajores las cosas al tiempo detente y no te dejes llevar por el tiempo es tu tiempo y tu momento todo irá llegando a su tiempo ese momento es perfecto y sabrás distinguirlo de entre todo lo demás a su debido momento en el amor estudios o tu familia valora disfruta y se consiente esas son tus experiencias y logros en el tiempo cualquier momento el tiempo es perfecto pero tú eres el que decides en el tiempo bendiciones gracias 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 Gracias.